Los deportes con Dani Rentería. Tiene esa conexión con el personaje de los siguientes dos veces porque va uno de los eventos que se consolide en nuestro país y que pone en alto el nombre de México, este abierto mexicano de tenis, el más importante de América Latina y está ya en la línea telefónica. Así que, Dani, adelante, por favor. Muchas gracias, Jaime. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder saludarles a través de Teleforma y Teleforma. Sí, por supuesto, también a través del 103.3. Desde luego que sí. Y es el culpable directo de que Acapulco esté siempre, cada año, y no solamente cada año, porque del tenis del abierto mexicano se habla a lo largo del mismo y siempre, siempre está Guerrero y Acapulco en la cúspide, en la órbita mundial, hablándose de un gran evento deportivo. Y este año no es la excepción por todos los motivos que ya sabemos, pero además hay uno adicional y agradezco que me tome la llamada Raúl Zurutusa, el director general del abierto mexicano de tenis. Y es que se estrena escenario, se estrena estadio y, bueno, quién más que el hombre más querido en el puerto de Acapulco, aquí en Guerrero, la presencia de Rafa Nadal ya confirmada. Raúl, ¿cómo estás? Te saludo. Hola, Daniel, qué gusto saludarte, buenos días a ti y a todos, un placer estar con ustedes. ¿Qué nos platicas del abierto mexicano de tenis? ¿Cómo va el nuevo escenario, la arena, el estadio? ¿Quién más podrán estar por acá, además de Rafa Nadal, que fue la noticia nacional, fue trending topping a lo largo de varios días en esta semana? ¿Cuáles otras novedades nos tienes preparadas, querido Raúl? Gracias, Daniel. Pues mira, habría que tocar dos temas, ¿no? Uno, sin duda alguna, los jugadores que ya están confirmados, que lo encabeza Daniel Medveder, que es el número dos del mundo. Después, Alexander Esverev, quien es el número tres y es nuestro campeón defensor, que lo ganó el año pasado. Está también el número cuatro, que es Estefano Tichipas, que es el griego que también lleva a la final el año pasado del torneo. Y el italiano Matteo Berrettini, que es el número siete del mundo. Y obviamente, Rafa, que como tú lo comentas, pues ya es de casa y, bueno, ya creo que sobra decir quién es y todo, ¿no? Él solito se presenta. Y quién más va a jugar, pues justamente mañana, alrededor de las seis de la tarde, Tiempo de México, cierra la lista del torneo. Sabremos los otros veinticuatro, los otros veinte jugadores que entrarán directo a la justa y los estaremos anunciando el martes veinticinco. Y el otro tema importante, como tú lo comentas, es la inauguración de la arena GNP Seguros, que será la tercera casa en veintinueve años del torneo. La primera, que fue en 1993, cuando se inauguró el Club Alemán de México, aquí en la Ciudad de México, que fue una extraordinaria sede. Después, el Estadio Pegaso, que estuvo justo ahí, textualmente junto al mar, en las instalaciones del Princese Fondo Imperial. Y ahora la arena GNP, que también está dentro de las instalaciones del Fondo Imperial, pero ya un poquito más retirado, porque es un inmueble prácticamente del doble del tamaño en cuanto al terreno. Es un estadio hecho y derecho en cuestiones de construcción, con capacidad para diez mil personas. Y será, sin duda alguna, estoy seguro que no me estoy equivocando, el escenario de tenis profesional más importante de Latinoamérica. Y pues estamos felices de que sea ahora la casa del Alberto Mexicano que el tenis. Y el efecto Nadal, indiscutiblemente, que repercutió, y de qué manera, como todos los años, y como todas las figuras que vienen, ya mencionabas a estas extraordinarias, que van a estar encabezadas por Merdebet, Esberet, Zizipas. Giorgio no viene, no estará contemplado. Ahora me lo contestas, pero te preguntaba lo siguiente también, Raúl. El tema de los boletos, ¿cómo va la venta de boletos? La venta de boletos va muy bien, afortunadamente. Todavía tenemos boletos disponibles hacia el fin de semana. Todos, si me permites, a través del Ticketmaster, se pueden conseguir. Ya no hay tantos, pero sí hay disponibilidad. Y esperemos que podamos recibir a la mayor cantidad de gente posible. ¿Alguna otra sorpresa que nos vayas a dar con el anuncio oficial ya de todos los que van a participar? Te preguntaba por Gyrgios. ¿Me preguntabas por quién, perdón? Gyrgios, ¿no? ¿No va a estar? No, no, Gyrgios ahorita no, porque vaya, no sé si se vaya a apuntar, pero inclusive si se apunta, desafortunadamente en su ranking no le da para entrar, porque ya está, me parece que noventa y tantos del mundo, ¿no? Porque él decidió no jugar prácticamente todo el año derivado del tema del COVID. Y no nos ha pedido un wildcard, así que veo difícil, veo muy difícil que pueda participar. Correcto, correcto. Pero bueno, ¿algo más de la sorpresa de la lista que nos vayas a dar? La verdad es que no, mira, creo que tener a cinco jugadores del top ten, yo espero que la lista cierre de manera importante. No, la verdad, yo tengo una cábala, nunca me meto a ver la lista antes del cierre. Lo vengo haciendo desde los últimos, no sé, veintitantos años. Y a ver quién se apunta más, ¿no? Pero mira, yo creo que con cinco de los top ten, el espectáculo está garantizado. Normalmente hay jugadores muy importantes que vienen ya por, ahora sí que les gusta Acapulco. Y estoy seguro que la lista que anunciaremos el martes va a ser una lista muy importante. Las damas todavía no van a estar. Y el tema COVID también, Raúl, ¿alguna novedad? ¿Cuáles son los protocolos que se van a seguir? Sí, el tema de la WTA todavía no va a haber. Estamos todavía buscando el momento propicio para poder comprar una franquicia y poder volverla a insertar en la semana del torneo. Y de los protocolos COVID, estamos en comunicación muy estrecha con el gobierno del Estado de Arreo y la Secretaría de Salud del Estado y el municipio para ir de la mano con ellos en cuanto a los protocolos confirmadísimo el uso de cubrebocas obligatorio y la vacuna, esquema completo de preferencia. Y vamos a pedir prueba de antígenos negativa con 48 horas de validez. y esperamos con eso que, siendo el espacio, y eso es importante, la arena GNP Seguros es una construcción más amplia y hay un poquito más de separación de lo que había antes en el otro estadio. Entonces, creo que vamos muy bien. Lo estamos haciendo con mucha responsabilidad, insisto, de la mano con las autoridades sanitarias para que los espectadores y todos los que vayan al torneo estén tranquilos y puedan disfrutar del torneo. Jaime. Raúl, te saluda Jaime Núñez, Raúl Zurutusa. Un privilegio poder platicar contigo esta mañana. Para entender, estuve en Guerrero, en Acapulco, fin de año y veía gente trabajando tres turnos ahí en el estadio. ¿Terminan tiempo y forma todo muy bien? ¿Qué capacidad va a tener la arena? Gracias, Jaime. La arena tendrá una capacidad de 10.000 personas, un poquito más de 10.000, 10.200, me parece. En un terreno que es casi el doble de lo que teníamos antes, junto a un campo de golf que es espectacular, va a estar muy bien. ¿Vamos a terminar? Pues mira, tenemos que terminar, no hay de otra, porque no tenemos dónde jugar. Sí, sí, sí. Los que son conocedores del tema, los arquitectos e ingenieros que saben de este tema, pues nos dicen que sí. Yo la verdad no tengo los conocimientos para desmentirlos. Lo que sí te puedo decir es que estamos a full con todo, con este tema y estamos seguros que vamos a salir adelante y apretadones, porque tampoco, no es que estemos nadando, como ahora sí que tranquilitos, pero vamos a salir bien y sin ningún problema. Excelente, excelente. Pues ya estaremos, ya estaremos, Raúl, Jaime, en alguna... Sí, interesante. ...el domingo estaremos allá transmitiendo para ver cómo van los avances, ya afinando los detalles justamente de este escenario, de esta arena que se ve impresionante. Está ahí justamente al lado del boulevard, de tal manera que puedes apreciar cómo va creciendo, cómo se va detallando. Sí, sí, sí. Llama mucho la atención en una zona realmente privilegiada, también ahí en la zona de Amante, acá en el puerto de Acapulco. Así que ya estaremos por allá transmitiendo, Jaime, un domingo para que podamos llevarte todos los detalles y desde luego al público y con el acompañamiento de Raúl para ir conociendo un poco más de este escenario espectacular. Sí, no, me queda claro. Yo cuando pasaba llama mucho la atención y se ve muy bonito. Va a ser un privilegio poder estar para quienes les gusta el tenis y por supuesto será un nuevo ámbito turístico para el puerto de Acapulco. Así que en beneficio de toda la gente que vive de este deporte. Pues Raúl, qué felicidad y mucho éxito. Y estaremos en contacto contigo, Raúl. Que venga lo mejor. Les agradezco mucho a los dos y obviamente a todos los que escuchan. Les mando un abrazo y ojalá nos puedan acompañarnos en Acapulco. Ahí estaremos, estimado Raúl. Gracias. Gracias, Raúl. Un abrazo. Hasta pronto. Igual. Gracias. Ya nos vamos, Dani. Qué interesante. Va a estar muy bonito. Seguramente va a ser un gran torneo, muy competitivo. Y por supuesto vamos a estar atendiendo todo lo que esté alrededor de eso. Dani, rápidamente. Gracias.